Vamos a tratar de ser muy didácticos. A ver, aclaremos dónde estamos parados. Vamos a contarles a los jubilados y pensionados qué va a pasar con sus saberes desde el mes que viene. Queda atrás la fórmula que se utilizaba trimestral de movilidad jubilatoria y viene una actualización mensual según la inflación. Pero en el medio de esto, vamos a recordar, haciendo una memoria reciente, se discutió mucho de que se quería cambiar la fórmula que se introdujo en la ley Omnibus, que después iba a ser por decreto, que empezaba ahora o empezaba dentro de tres meses. Todo ese ruido nos está confundiendo. Entonces, desde el mes que viene se empezará a pagar por inflación, ya no trimestralmente. Pero el cambio legal operará recién en el segundo trimestre y vamos a tratar de aclararlo. Concretamente, el mes que viene va a haber una conjunción de variables. O sea, va a haber diferentes aumentos y vamos a tratar de explicar a qué remite cada uno. Vamos por parte. Entonces, el gobierno hoy oficializó que la actualización salarial va por decreto. No esperan más acordarlo por ley. Claro. Lo instrumenta a partir del mes que viene. Y esto decía el vocero oficial por lo que cambia. Desde el mes de abril, los jubilados van a cobrar los aumentos mensuales ajustados por el índice de precios al consumidor. Hubo alguna confusión. Algunos medios publicaron que iba a ser a partir de julio. Esto no es así. Va a ser efectivamente a partir de abril. Además de, esto es sobre la información que tengamos del IPC de lo que en la fórmula del decreto habla de T-2. O sea, en abril vamos a estar aplicando el índice de febrero. A lo que se va a adicionar el 12,5% de recomposición. Además, que también surgió una duda con eso, se va a aplicar el bono. El bono de los 70 mil pesos también sigue vigente a partir de abril. Esto da una recomposición del 62%, décima más, décima menos, de ajuste. Bueno. A ver. A ver. Sí. La fórmula va a cambiar recién para el segundo semestre, a partir de julio. Pero para no esperar tanto, el gobierno va a empezar a hacerlo ahora a cuenta de aquel cambio. No vamos a aclarar, a dejarlo bien en claro hasta repasar algunas cosas. Veamos esto. Tomado sobre la jubilación mínima, que es el valor que habitualmente tomamos para hablar de bonos, porcentajes y demás. Hoy la jubilación mínima está en 137 mil 216 pesos. Sí. La mínima para abril va a tener un 12,5% de recomposición. Porque claro, desde que asumió el gobierno de Milay con altísima inflación se perdió mucho poder adquisitivo. El gobierno les va a reconocer este 12,5%, un número un tanto arbitrario, según lo explicó el propio Guillermo Franco, eso es lo que el gobierno puede pagar, pero tratar de compensar lo que se perdió por la inflación que fue por encima de los haberes. Eso es un número X. Sí, 13% menos que en diciembre, 8% menos que en enero y casi 1% menos que en febrero. O sea, no le gana a ninguno de los tres meses. No, a ninguno. Pero bien dicho, Julián, porque está claro que los jubilados en este trimestre perdieron y bastante. Y se les va a reconocer apenas un 12,5%. Bien, pero a cuenta de esa nueva movilidad que va a empezar a operar en julio recién, el gobierno ahora va a empezar a pagar un estimativo. Dice, bueno, en abril, ¿cuánto estimativamente puede dar la inflación? Bueno, tomemos un valor y va a empezar a pagar un 13,2%, más el bono de 70 mil pesos que ya estaba anunciado. En total, para la jubilación mínima, de 137.216 va a pasar a 242 mil pesos. Con bono incluido. Está bueno esto porque muchos preguntaban, solamente eran los porcentajes de recomposición o a cuenta esto por la nueva movilidad, y si no tenían que ver los bonos. No, esta suma llega con el bono incluido. Por ahora tiene el bono. Por ahora. Lo que sí va a pasar es que este monto de 70 mil pesos, se le va a poner un techo, que es el techo del actual mes, y de aquí en adelante, cuando se empiece a honrar la inflación, ese bono va a ir perdiendo peso, porque va a quedar con un tope y va a hacerse cada vez más chiquito en la medida en que se llegue al segundo semestre. Claro. Pero ese es un dato accesorio. Vamos a ver un par de aclaraciones que están en la otra placa, saliendo de estos números que probablemente compliquen y confundan un poco. Pero lo cierto es que el gobierno ha prometido que la jubilación mínima nadie va a cobrar menos de 242 mil pesos de la verde abril, independientemente de la fecha que lo cobre, por grupo etario o por grupo de DNI. La nueva movilidad plena va a suceder en julio, una aclaración, con la nueva fórmula. Va a contar con la inflación dos meses atrás, porque la otra pregunta es, esa movilidad nueva sobre la última inflación, ¿qué mes va a tomar? Abril. La primera abril. La primera abril. Pero ¿con qué variable inflacionaria? Si los números oficiales están recién a mediados del mes siguiente. Entonces el gobierno tomó dos meses antes, que es la inflación que ya está terminada. Por eso en julio va a tomar la de abril. Claro. Porque la vas a tener el 13 de mayo, ponele. Exacto. Y vas a... Perdón, 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 perdón. La de julio va a tomar mayo. La de julio va a tomar mayo. Yo me equivoqué. La de julio va a tomar mayo, la vas a tener el 13 de junio, y bueno, obviamente se puede aplicar ya con las liquidaciones del mes 7. Bueno, ¿y por qué? Y ahí vamos a volver a la plaquita de recién. ¿Por qué tomó un 13,2% para incrementar en el mes de abril? Sí. Porque es la de febrero. Porque es la de febrero. Como todavía en abril no va a tener la fórmula cerrada, o el índice inflacionario de marzo, toma dos meses antes. Así va a moverse. Ahí está. ¿Cierto? El segundo ítem, que es 13,2%, es la inflación de febrero. Clarísimo. Que es el que va a tomar a cuenta desde abril. Bien. En mayo tomará la de marzo, en junio tomará la de abril. La de abril. ¿Y qué pasa si ese porcentaje tomado, después cuando opere la movilidad, queda corto? Bueno, el gobierno ha prometido que lo va a compensar. De aquí en adelante, seguramente hablaremos bastante de cómo se va construyendo el nuevo ingreso. Por lo menos para los valores mínimos, porque va a tener ese plus del bono. Es confuso, por eso lo escuchábamos al vocero que daba el concepto, y tratábamos de llevarlo a la pantalla. Pero de aquí en adelante, seguramente mes a mes, vamos a ir viendo de qué manera los jubilados, por lo menos, no pierden frente a la inflación. Bien, y no te vayas, Pablo, porque tenemos una imagen más de cómo queda el aumento de mi ley respecto al aumento que hubiesen tenido si seguía la fórmula de Alberto Fernández. La comparación. Qué bueno. La consultora de Fernando Marul, que es una de las más difundidas en Buenos Aires. Sí. Y fijémonos, 87.000. Hay algunas cifras que no les van a sonar, porque siempre hubo bonos en el último tiempo. Claro, es cierto. Estos son los mínimos, pero no se estaban cobrando. Así como ahora no se cobran los 135, se cobran 204.000 por el bono. Bueno, estos son los movimientos. Y acá muestra claramente dos cosas. Primero, queda por debajo el régimen que mantenía Alberto Fernández del que va a haber ahora. Lo segundo que muestra es que tampoco queda tan por debajo. Claro. Sí, en los primeros meses, sí, en abril y mayo, pero después en junio se ve que se empalma bastante cerca de los 215.000. Está en 201.000 la de Alberto para junio, siempre siguiendo a Fernando Marul. Después en el medio puede haber algún tipo de bemoles o algún tipo de cuestiones en el medio. Pero fíjate, 14.000 pesos de diferencia en junio, una fórmula respecto de la otra, según esta estimación que se hizo en Buenos Aires. Claro. Bueno, ahí termina siendo cuando tenés una inflación que esté escalando tanto porcentualmente y mensualmente, está claro que revisar por trimestre les hacía perder mucho a los jubilados. En este sentido, está buena la comparación para verla de qué manera va a ser beneficioso. Por lo menos ir a esa fórmula actualizable mensualmente, independientemente de que ya se perdió mucho en el camino. Gracias.